Buenito lugar donde morir Hola y Marina, ¿dónde estamos? En Burgos, la catedral Estamos en Burgos, que hemos venido aquí con lechu Ha comido morcilla y se ha encontrado un poco indispuesta Solo un poquito Y ahora tenemos que buscarla, no sabemos dónde está Y Marina nos va a bailar la medusa Bonita la catedral Guau, qué pasada Qué pasada Gente que ya va... Espérate, mira En recomendación para lechu El menú de lechu Hay lechuga Pero hay pollo Pero hay pollo Y lechu más vegana que... Y té verde Aquí tenemos a Sara De verde Ahí tenemos a Cristian Corco Soltero, 30 años David Se pone nervioso Hoy le ha dejado él y Carlos venir Se le ha dejado De aquí al fichaje, Luis Buenas Y ahí pues donde va a empezar todo Bienvenidos todos Mi nombre es Verónica Sagarra Y estoy aquí como líder de la orden de los hijos de la luz Durante generaciones nos hemos estado enfrentando a todo tipo de males en todo tipo de lugares Pero esto Esto es diferente Estamos sobrepasados y necesitamos nuestra ayuda Porque como sabéis los muertos están atacando la ciudad Pero no son el único enemigo Los zombies Son fáciles de derrotar Pero entre sus filas se esconde el verdadero enemigo La logia del crepúsculo de Dios Sus miembros son muertos en vida Sus cuerpos se corrompen a pesar de que mantienen la cultura Y lo peor de todo Es que son capaces De organizar a los muertos En torno a una religión blasfema Cuyo único objetivo es acabar con vuestras vidas Y solo porque sus dioses Entienden que la vida Es un problema que no es Precisamente por eso Os hemos repartido los mapas Con unas globalizaciones marcadas Queremos que os dirijáis a esas zonas Es muy posible que allí alguien necesite vuestra ayuda Buscad a los miembros de los Hijas de la Luz E intentemos solucionar entre todos este desastre Yo me voy a quedar en la plaza hasta la hora de la mañana Intentando resolver todas vuestras dudas si las tenéis ¿De acuerdo? Así que ante cualquier problema que tengáis Acudid aquí Juntos vamos a poder defender Burgos Juntos vamos a conseguir acabar con la amenaza Para todos vosotros Vuestras vidas son un insulto ante la mirada de nuestros dioses ¡Corred! ¡Corred! ¡Fuera de la plaza! Se están transformando Se están transformando ¡Fuera! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para el túnel! ¡Fuera! 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 ¡Mierda! ¡Ya hay! ¡Ya hay criaturas! ¡No me puedoiggling! ¡Qué es cañete! ¡Corred! ¡Ir para abajo! ¡Ir para abajo! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Lo van a comer todo! Como venga un fetal, ¿estás diciendo eso? Buenas noches. Nada, que encontréis la cura. Hemos visto el caos que se ha formado en la plaza, han aparecido esa secta, la logia, y ha interrumpido el discurso de vuestra líder. Y claro, estamos intentando ayudar a soltar esa peste de aquí porque vemos que lo único que están haciendo es mandar criaturitas... Claro, queréis combatir la oscuridad, ¿no? Porque sabéis lo que hacemos nosotros los hijos de la luz, ¿verdad? Sí, captáis almas puras para librar una batalla, por así decirlo, contra la logia. Contra la oscuridad en general. Estamos sufriendo un ataque. La oscuridad, lo que podría ser la parte malvada del mundo, se ha dado forma con este apocalipsis. Y nosotros los hijos de la luz, desde milenios de antigüedad, hemos estado en la historia luchando contra la oscuridad. Y a esta vez nos toca luchar contra esta amenaza. Esta hermandad ha estado cerrada durante muchísimos años. Necesitamos miembros que se unan. Por ejemplo, yo hace relativamente un año me incorporé con los hijos de la luz. Y bueno, sabéis que hay personas que tienen capacidades que no se pueden explicar. Habéis escuchado algo que ha pasado con Alquitrán, ¿no? Sí. Que los hijos de la luz le... Sí, estuvimos en ese momento allí en Ibiza. ¿No? ¡Dale mal de este cuerpo! ¿Eh? ¡Sal! ¡Deja la maldad dentro! Cuando lo... Pues habéis contemplado el poder de la luz. Sí. Vale. Ahora lo que necesitamos es gente nueva, sangre fresca. Y... Para ello necesitamos personas fuertes. ¿Cuál sería la persona con mayor estómago, con mayor fuerza de voluntad de toda vuestra cadena? La del pelo azul. No, no, no. Yo no. Yo votaría. Yo votaría. Yo puedo si quieres. ¿Tú puedes? Sí. David. O sea, diríamos que es el eslabón más fuerte. Sí, David. Pero si no es por donde se rompe la cadena. Me cago en la puta. ¿Verdad? No, claro. ¿Quieres venir? Me da mucho asco. Tápate los ojos con tu prenda verde, por favor. O lo mismo con esto. Si lo ves, ¿tú capaz? Sí, porque menos todavía se ve. Despacito, ¿eh? O alumbrar a alguien si queréis, a lo que tenga que ver. Me cago en la puta, me da mucho asco. Tranquilo, tranquilo. Ten en cuenta que la luz está contigo. Vale. Entonces, no hay ningún tipo de problema. No tienes nada que temer. Huele fatal. Huele fatal. Huele fatal. Que va a oler fatal. Muy bien. Pasado. Genial. Pero, es que, no se puede ganar a la oscuridad solamente con una batalla. Gaditano, si ves esto, te vas a morir. Venga. Tola boca. No te cales. Qué asco. Tranquilo. Muy bien. Hijo de puta. Lo estoy siguiendo. Y una última vez. Ya le estás pillando el truquillo. Y tanto. Uff, qué peste. Oh, Dios, qué malo. Oh, Dios, me he enganzao en una tripa. Has besado al cerdo. Genial. Pues muy bien. Ven para acá. Qué asco. ¿Te acuerdas de los ojos buenos? Vuestro eslabón débil no es tan débil. Qué asco, Dios. Muy bien. Qué asco, me muero. ¿Quieres intentar alguna vez? Sí, Marina. ¿Alguno queréis practicar vuestra frialdad, no? Marina. No, no. Tú camas bien todos. ¿Os veis capaces de aguantar? Me voy a morir. Uff, si te... Uff. Pues... Muy bien. Veo que tenéis, al menos, la capacidad de apoyar allí a vuestro compañero y que, bueno, has soportado pasar entre eso. No, y ya. Es un mérito. Pero... ¿Dónde podríamos...? Os han dicho, ¿no? Que muchas de esas localizaciones... Sí, ya hemos encontrado dos. Me he encontrado dos. Vale, genial. Entonces, gracias por... Pues entonces, aquí tenéis un compañero de la hermandad que podría ayudaros. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que la lucha contigo. Que la lucha con vosotros también y que guíe vuestro camino. Sí, pero te paremos. Me vaya bien a nuestro. Igualmente. Tengo tripas en la cámara. Uff. Me lo creo. Eso me lo hago uno. Tengo un bocado que sonó. ¿Sí? Que sonó el corazón. Tengo el estómago del revés. Marina dando al arcage. Tío. Yo no puedo ni hablar. Como abro mucho la boca... Uff. Para el otro lado, por favor. Jejeje. Que asco, por favor. Que asco. Uff. Gaditano. Bueno, si ves esto... Me cago en tu puta cara. Uff. Hostias. Uff. O sea, que siempre hay un evento con tripas, corazón y cosas de esas, ¿no? Suele. Este tipo de gente, estos personajillos suelen hacer... Personajillos. Algún tipo de pruebecita. Para demostrarnos su alma. Tocar, tocar sangre, cosas y eso. Pero eso es más gracioso. Que asco. Es que tengo sangre en la cámara. O sea, en la cara, olerlo... ¡Aaah! ¡Que me lo comen todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! 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 ¿No quieres purificarme? Acaban de purificarme. Acaban de purificarme. Morirás viviendo atrás. Ya me lo doy cuenta, hermano. Buenas noches. Estamos intentando ayudaros a vosotros, a los hijos de la luz. Hemos visto lo que está causando la logia por aquí, por esta zona. Hemos visto lo que han hecho en la plaza. Y quisiéramos ayudarle. Hemos ayudado hace nada a un hermano. Yo he sido un poco pastor de la infección, pero han conseguido reanimarme. Antes de que fuera más ese virus y vuelva a estar otra vez de su parte. ¿Algo que pudiese hacer por ustedes? No tiene ahora mismo ningún tipo de... Sí, ahora mismo me quiero reunir con los míos, que los he dejado un poco apartados. Y después tenemos un punto por aquí cercano, para visitar Plaza Castilla o está por allí cerca. Le recomiendo que se deprisa, porque corremos con terror. Vale. ¿Estará por aquí o se mueve usted? No, lamentablemente. Vale, perfecto. Muchas gracias. Tomando reflexo adentro. Bueno. 11-12 compañía. ¿Me podéis aportar algo? ¿Me podéis ayudar? Sí, nos han hecho pasar una especie de prueba de valor con carne. Necesito vuestra ayuda. Cuéntanos. Es importante. ¿Qué sucede? Que yo quiero llegar a una manera pacífica. Porque desde Gijón, esto está siendo un caos. Estamos cayendo como chinchis. ¿Qué sucede? Que si yo me acerco a un miembro de la logia, van a acabar conmigo. No, claro. Por lo tanto, necesito vuestra ayuda. Necesito emisarios. Que den un mensaje a mi nombre. ¿Cuál es el mensaje? Que quiero llegar a una solución pacífica. Que quiero sentarme con ellos o quedar en algún sitio o hablar para pararlo de alguna manera. Por eso tenéis que ir a buscar a uno de los líderes de la logia. Me han dicho que está en la plaza Luis Martín Santos. Luis Martín Santos. Tenéis que decirle que habéis parte de Iñaki, de Hijos de la Luz. Y una vez estéis allí, que queréis buscar una solución pacífica. Que sí es posible que vaya a hablar con ellos. De esta manera sabré si me merece la pena ir. Cuando lo sepáis, volvéis aquí y me decís que os ha dicho. Entonces podremos buscar una solución. Sí, Esteban. ¡Que lo come todo! Mi puta vida en bici. Me cago en la hostia. ¡Corre para otra! ¡Puta la mierda! ¡Que ya me al mate una vez cabrones! ¡Hostia puta! ¡Tu puta madre! Antes de nada habéis hablado con ese hijo de la luz? No. No, nos mandaron a que viniésemos a hablar con vosotros, con ustedes. Perfecto. Viníais de parte de Iñaki. Sí. No os preocupéis. Pues hagamos un pacto. Vale. Sin pensar. Bueno, a ver, confío en vosotros. Confío, hermano. Vale. Confío. ¿Pasto sellado? Hermanos, tenemos un sacrificio. No. No. Creo que podría sernos útil para poder ayudaros todavía. Sí, nosotros decidiremos eso. Tranquilo. ¿Crees que necesitamos ayuda? Cuanto más aliados contra los hijos de la luz seamos, creo que será mejor. Que los aliados se encuentren en la muerte. Muévete. Pero los vivos pueden infiltrarse entre vivos, ¿no? Vaya, estás goteando sangre. En ningún momento la dejéis. Ni atrás ni delante de la fila que vais a hacer. Porque estás goteando sangre. Ni atrás ni delante. Pues en medio, entonces. En medio, claro. David, ponte el medio delante. Dios. Usted va a ser la hormiga madre y los demás insignificantes. Vais a ser hormiguitas que vais a ir arrastrándoos hasta aquel hijo de la luz. ¿Puedo levantarme? En la gabardina. ¿Puedo? No, eres una hormiguita. Ah, vale. ¿Puedo ir aunque sea un cojito? Sí, sí, sí. Él es el rey de este grupo. Demostrad lo insignificantes que sois. Adelante. Y hablás con aquel hijo de la luz. Por cierto, muy mal eligieron el camino de la luz. Así nos salvaréis. Ah, no. Pues tengo una de ellas tira. Un señal. Te siento la po**. ×. ¡coat ahora! 600. Una po** eh. Sí. ha sacado pollo si señor buenas noches buenas noches y ustedes querían estamos cagados ahora mismo vale, podemos respirar ya puedo respirar aunque me sangra el dedo nos mando Iñaki aquí a esta zona si, a hablar con... la logia no tu no, pero ellos nos han mandado aquí contigo bien yo solo puedo ver si son ustedes dignos de servir a los hijos de la luz para ello habíamos pensado una prueba muy sencilla dentro de esta carpa hay 5 dígitos, quiero la suma completa de todos ellos sería así de sencillo de no ser porque estos amables caballeros han decidido que la prueba sea algo más interesante no obstante el sigilo les hará salir indentes suerte quiero la suma pero se ven a simple vista los números no lo se si se lo doy todo hecho que os ha contado el ser este que aprendamos a sumar o algo por el estilo y cosas de esas ¿sabéis sumar? si, mas o menos así están los incultos vale no saben nada por eso no entienden nada adelante pero ahora estoy bajo nuestras reglas entras como hormiguitas vamos mira por el mira por el mira por el cogerlo ¿tú te crees que mis criaturas van a ir hacia esa luz insignificante? es muy bueno esto es insignificante esa luz para mis criaturas como vuestra vida se está exponiendo detrás de mi con humildes hormigas se está exponiendo detrás de mi con humildes hormigas van a hacer ustedes una fotografía a este símbolo y van a ir a la casa de la mujer en la calle Cabestreros a traducirlo calle Cabestreros cuando lo hayan traducido deberán llevarlo a un teléfono de vida no obstante señor calle Cabestreros no obstante yo antes les recomendaría que fueran a otro sitio donde se va a desarrollar algo nos van a matar hasta aquí no podemos salir mi señor mi señor mi señor mi señor me cago tengo caca tengo caca tengo caca ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos a ponerlo ¿qué es eso? 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 me cago me cago me cago me cago me cago Hijo de puta Oh, mi señor Uno, dos, tres, cuatro, estamos todos Hijo de puta Me he hecho caca No Solo tú puedes ser el traidor No Yo, no, Verónica No hay esperanza Si seguimos así Vamos a morir todo, todo el mundo Vamos a morir como ratas Pero te juro que yo no he traicionado a los hijos de la luz Mira, Iñaki, no me mientas Sé que has estado contactando con la logia Sé que has intentado negociar la rendición con ellos Y es que parece que no entiendes lo que está pasando aquí No hay rendición posible Da igual lo que hagamos Si la logia nos coge y lo único que va a hacer va a ser acabar con nuestras vidas Sí, eso es cierto Es cierto Pero es que no hemos logrado hablar con ningún miembro de la logia He intentado contactar con ellos Pero es que esto no viene de esta noche Tú ya desde antes estabas buscando un traidor Pero ese yo no soy Te juro que ni yo no soy el hombre que buscas No te creo, Iñaki, no puedo creerte Es que La única pregunta que me quedan por hacerme es que hace continuación Lo que yo no quiero hacer Es morir en esta absurda guerra ¿Morir? No somos unos alojes Yo aquí no voy a morir Niñaki, por favor No, no, espera Tu puta madre Espera Oh, señor ¿Qué es eso? Shhh Tú lo sabes Ya lo hemos finido Siento que hayáis tenido que presenciar esto Lo siento de verdad Lo único que espero es que al menos allá hemos conseguido acabar Mierda Chicos, viene todo Viene todo, viene todo por ahí Vamos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, joderñanos de blanco Vámonos, para allá, para allá Sí, van creando para allá, eh No sé dónde está Tu puta madre Tu puta madre ¿Qué pasa? A mi, mi señor Cabrones Que me he escondido Corre para allá, coño Corre y calla Que ya me han matado, antes No me matéis, que ya me han matado Que ya me han matado mucho ¡No me maté, yo me maté, yo me maté ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en vosotros! ¡No me maté, yo me maté, yo me maté, yo me maté y no! ¡No me maté, yo me maté, yo me maté, yo me maté, yo me maté y no! Si no puedo ni moverme, si estoy que tiemblo Estoy cagao ¡Ay! ¿Qué me da? Estoy todo cagao Me he hecho cada quita encima Me cago en la puta Me he cuidado con los coches ¡Arquitra, ¿dónde está? ¡Vamos! Buenas noches, chicos Buenas noches Supongo que a esta altura ya conocéis a vosotros en la luz Un poco, hostias ¿Estáis dispuestos a ayudarnos? Sí Pues ya necesito que me ayudéis He venido aquí como una investigadora de campo ¿Vale? Me investigo a los zombies, el comportamiento que tienen En la plaza de la catedral encontré unos especímenes que son un poquito especiales Cuando hacen un sobresfuerzo Cuando se cansan mucho Tienen un periodo indefinido de inactividad En el momento que estén inactivos necesito que le hagáis una foto Sin flash a poder ser Porque con la luz se ponen nerviosos Necesito que se le vea la cara, chicos Así que tiene que ser de cerca Aprovechad de ese momento de inactividad Le hacéis la foto y me la traéis Les podréis localizar porque llevan Les hemos podido marcar con una luz química rosa Debe haber varios Unos cinco aproximadamente Cualquiera de ellos Una foto de cualquiera de los que porte esa luz Están por todos los sitios o por aquí cerca Están en la plaza de la catedral Están todos allí, concentrados Cuando tengáis la foto me la traéis Y recordad que se le tiene que reconocer y ver la cara, ¿vale, chicos? Vale, vale Pues nada Seguimos por aquí Nos dan miedo a los zombies El grupo cada vez se reduce más Luis, te echamos de menos Luis, te echamos de menos Luis, te echamos de menos Luis, holi Ayamos a Burgos, decía Sería divertido, decía Abría muchas bolsillas, decía Uff, es un bonito lugar donde morir Vamos Putitos mil ¿Quiere que te la comas? Te la comas Que viene el tragarí Me cago en mi puta vida Hijo de puta Pero cáete al suelo Ah, pero que sí, que lleva palitos Pero que no se cae al suelo Me cago en su puta vida Cáete al suelo Quiero una foto Quiero una foto Que se tiren al suelo Tiraos al suelo Tiraos al suelo, coño Si yo quiero una puta foto Me voy Ya está Mi señor Los quiero mucho Y me voy como una puta Vámonos 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 Vamos que vienes Cualquiera come morcillas y una escalera Uff, ¿qué es eso? Ah, en su mano Vale Que divertidas escaleras A que estés muy felices Uy, que me caigo Uy Uy Hay que hacerle la gaza Hay que hacerle la gaza Me cagao Uy 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 Tu puta madre ¿Qué es esto? Me cagao Me cagao Me cagao Me cagao Uy Uf Ah, vale Que no Uy Tu puta madre Que está ahí ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo en la foto, chicos? Si, el vídeo Uy Tu puta madre Me cagao Me cagao Me cagao Me cagao Me cagao El vídeo para que se vea más real. Ahí se han desactivado. Vale. Eso es el yo corriendo. Eso es el yo corriendo diciendo cosas como un energumeno. Perfecto. Estamos aquí. Necesito que vayáis a este punto. Aquí está Laura, es otra compañera de la hermandad. Vale, estamos arriba a verlo. Probablemente esté escondido en algún edificio. Más escaleras. Decidle que vais de parte de risa. ¿Qué es yo? Me cago en todo. Decidle que vais de parte de risa y ayudad a ver lo que me dais. Vale. Muchísimas gracias por ayudarme. El señor. Alquitrán. Ya no ve. Que veo este un barranco. Chicos, barranco. Barranco, barranco, barranco. Ay, qué hijo de puta. Te cago en este zombi. Ya sabéis, niños. Si os persigo un zombi y hay un barranco, utiliza las escaleras. Consejo de Sara. Sara de Comunión patrocina este consejo. No puedo. No puedo. No puedo. Es Burgos. Su puta madre es Burgos. ¿Ves? Que se ven un poquito de arriba. Que bonitos Burgos. Es precioso. El arquitecto que hizo Burgos. El de urbanismo. Le puedo decir dónde meterse todo esto. Una botella de... Uy, que botellón. Jóvenes de Burgos. Para qué coño os venís aquí a hacer Burgos? Si tenís plazas más cercas ahí. Hola, chicos. Buenas. Soy Laura. Encantado. Venimos de parte de Luisa. Luisa, sí. Os comento. Me mandaron aquí para buscar algo. Que me va a parecer bastante importante para los hijos de la luz. Si. Y por lo que tengo entendido... Por lo que tengo entendido... Es un papel no más grande que este. Que tiene como algo escrito. No sé exactamente qué. Necesitas un papel. El símbolo. Sé que en la misma sala en la que está el papel hay un zombi. Está encadenado, pero no sé el estado de la cadena. No sé si es larga, si es corta, si se va a romper o si es súper resistente. No lo sé. Vale. Pero necesitas un papel distante menos. Necesitas el papel. Ya, mira. Necesitas el papel. ¿La habitación está iluminada, está oscura? Tiene una ligera iluminación. Se ve lo suficiente, pero no me he podido asentar nada más. Vale. Vale. Pues... Venga. Cuando quieras. No te llevas allí. Jaime, tú primero que vas por la cama. Con un plazo tropidero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Has escalado lastimado. Sí. Las cosas me las ponen fáciles. ¡Todo! ¡Que te lo ponen todo! Con mucho sigilo. ¿No se ha notado cómo hemos estado en edificio? Te cago en la hostia. Si me enseñes un mapa... En estos callejones de aquí hay ciertos códigos que os podrían ayudar a escribir el mensaje. Y estamos aquí. Sí. ¿Qué dices? ¿De aquí? Aquí. Independientemente de lo que os diga el mensaje, podéis dirigiros aquí. Sé que ahí os pueden ayudar. Muchas gracias. Espérate que estoy ahora en la sierra. Vamos a guardarnos bien esto. Vaya locura. ¿No me hace un culo? ¿No me hace un culo? Sí. Luego ya se va a tomar por culo. Pues vamos a ver cómo es. Muchísimas ideas, chicos. Sara. Tu coño, posta el sol, hija de la gran puta. ¡Uy, cómo corre! ¡Barranco! ¡Súbete a lo de lo oscuro! ¡David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! Lo esperamos aquí, David. No te preocupes. Estamos aquí. No te preocupes. Veo que los modales no son propios de los humanos. Buenas noches. Buenas noches. Tú te quedas muy graciosito, ¿no? No. ¿Y bien? ¿Qué haces aquí? Pues queremos ayudar a la gente de la logia. Supongo que sabréis cuál es la única forma en la que podáis ayudarnos. Sí, pero si nos infiltramos entre los vivos, como son los hijos de la luz, siempre os vendría mejor. Pero no nos interesa. Como bien sabréis, para nosotros los humanos significáis probablemente lo más asqueroso que exista. Así que la muerte es la única forma de poder ayudarnos. No quiero morir. ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Sacrificio. No. Me trae la harina. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. No, no, no. Estamos un poco jodios ya de la rodilla, de... Me da igual. De hecho, tenéis bastante suerte... ...de que nos hayamos agotado de los humanos. ¿De qué se ríe? ¿Qué le parece tan gracioso? Los humanos estos... Son una porquería. Tú eres una mano. Ya. Estoy a ver si me purifico, pero no hay manera. ¿Te gusta eso de purificar? Como... ...veo que sois bastantes. Y como... ¡Qué mono! Quiero pasar un buen rato. Quiero que habéis visto todos... Morir es vivir. Alto, claro, con fuerza y decididos. ¡Morir es vivir! ¡Más alto! ¡Morir es vivir! He visto a humanos chillando más alto. ¡Morir es vivir! ¡Más! ¡Morir es vivir! Podéis continuar con lo que queráis hacer. Pero desde luego, si nos volvemos a ver... Que no sea con vida, por favor. Me dais asco. Muy bien, muy bien. No. Vámonos. ¡Uf! Que no haya criaturas a mi alrededor no significa que podáis perder la vida. Ya me voy. Ya me voy. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! ¡Uy! ¡Ay por favor que no coma aquí! ¡Que miedo! ¡La minilogia! ¡Que mona mi lechu! ¡Que mona! ¡Te comemos! ¡Te comemos! ¡Que te comemos! ¡Que mona nuestra lechu! ¡Lechuita! ¡Muy mona ella! Siento no poder dar las buenas noticias Estamos rodeados Sé que muchos han muerto esta noche Amigos, compañeros Y creo que muchos más vamos a morir ¡No! Pero... Si tenemos una sola oportunidad De tener a la logia aquí ¡Vamos a luchar! ¡Sí! ¡Sí! Hemos pedido... Hemos pedido que el resto de nuestra orden nos apoye Que nos manden... ¡Más recursos! ¡Eres! ¡Eres una necia! ¡Ahí va! ¡Eres una necia! ¡Eres una necia! ¡Estaba ya! ¡Estaba perdida! ¡Antes de que empezara la noche! ¡Qué heridas, José! ¡Todos vamos a morir! ¡Hay juera! ¡Hay una orda inmensa! ¡Todos vamos a morir! ¡Láida! ¡Ráida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No olvidamos! Verónica Laura y yo Vamos a sobrevivir ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Oh! ¡Te he engañado con Laura! ¡No! ¡No te he engañado! ¡No! ¡Mi señor! ¡No! 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 ¡Que es inmortal! ¡Hijo de puta! ¡Dale otro más! ¡Vuestras armas! ¡No pueden hacer nada! ¡No! ¡Ay! ¡Que te lo matan! ¡Marina! ¡Que te lo han matado! ¡Que te lo han matado! ¡Que te has matado a Miguel! ¡No pueden hacer nada! ¡No pueden hacer nada! ¡No pueden hacer nada! ¡Que te lo han matado! ¡Que es un boyera! ¡Que te lo han matado! Deh, de Shanquuria se queda! El mar se queda Exblocalización ¿a que su hermana? miljónica ¡Jajajajajaja! ¡Mi señor! ¡Venga! ¡Ah, pero no lo pediremos ¡Abrir las portas! ¡No! No, Karina, tú estás quedado sin novio ¡Me quedo sin novio! Muere cuando quiera ¡Vename! ¡Vename! Y ahora, dormir es vivir Pues nada, Karina Así terminamos la edición Ella se quedó sin novio y a dormir ¡Hijo de puta, Eisen! Cabrón de mierda Te lo vas a comer ¿Para verlo matan? ¿Un novio va a ser el cimpín de las SZ? ¿Lo matan siempre? Porque la tiene pequeña La tiene pequeña Me va a matar fuertemente ¡Vename! 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 No, 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 no Ma qué osuers Vename! PLEN Suscribíos a mi canal, chicos Pues venga a tomar por culo de aquí todo el mundo ¡Vamos!